Preocupante, Patricia Bullrich quiere gobernar y no sabe cómo hacerlo. Patricia, recién hablaban de la posibilidad de liberar el CEPO, de liberar el tipo de cambio. ¿A cuánto creen que se iría o qué estimación tienen de cuánto se iría el tipo de cambio con eso? No vamos a hacer cálculos ahora, no sabemos qué va a pasar estos cuatro meses. Ayer el dólar volvió a subir, la situación es de una enorme inestabilidad, la inflación es muy alta, así que no vamos a hacer predicciones, nosotros vamos a actuar sobre realidades y no sobre predicciones en este momento. Pero no sería importante tener como un cálculo de si sería, no sé, más parecido al blue o por encima del blue, digo porque también tendría un costo social. Estamos trabajando sobre lo estructural y los detalles los vamos a dar cuando tengamos en claro y podamos mirar todos los números ocultos de la economía argentina. ¿Y le gustaría competir contra Cristina? ¿Dos mujeres? Pero me encantaría, por supuesto. ¿Le gana? Yo sí, sí. No tengo duda que gano y además no solamente le gano en números, le gano discursivamente. Tenés que bajar subsidios y subsidiar a las personas que no pueden pagar una tarifa muy alta, tenés que bajar subsidios. Tenés que bajar subsidios, repite la misma medida. Le gano discursivamente, tenés que bajar el estado de una manera igual en todos lados. Tenés que bajar el estado de una manera igual en todos lados. ¿Qué significa eso? Andás a ver, el estado está arriba. Se supone que está hablando de recorte de gastos, pero ella dice bajar el estado de una manera igual en todos lados. No entiendo qué significa. Le gano discursivamente, tenés que hablar con las provincias porque las provincias no pueden ser gasta, gasta, gasta y no produce nada. Tenés que hablar con las provincias porque las provincias gasta, gasta, gasta y no produce nada. O sea, las provincias no producen nada realmente. Ese es el dato que ella tiene. Le gano discursivamente. La Argentina, digamos, había crecido el año pasado y ahora está de nuevo en deflación. ¿Cómo había crecido el año pasado? Lo contrario de haber crecido es recesión, no es deflación. Le gano discursivamente. Técnicamente estamos en hiperinflación. El 102%. ¿Técnicamente? Sí, claro. Pero Patricia, ¿estamos en deflación o en hiperinflación? No se entiende qué estás diciendo. Le gano discursivamente. Lo que no se entiende qué dice. Es decir, parece los sketchs de cha-cha-cha de Alfredo Casero. Le gano discursivamente. ¿Cómo van a ser, Patricia, para gobernar? Porque vos estás planteando un escenario en el cual el año que viene va a ser mucho peor que este a nivel económico. No, no va a ser peor. Y si van a cortar, si vas a echar todos los recursos del Estado, para un ajuste es gigante. No, para, para. Y por ahí es necesario. No, para, para, para. Vos vas a, si vos hoy ajustás el Estado, vas a desajustar a la gente. Si vos hoy ajustás el Estado, vas a desajustar a la gente. ¿Qué cuernos quiere decir eso? Le gano discursivamente. ¡Anda! Le gano discursivamente. Le gano discursivamente. Gracias.